Ya está dentro de los partidos de un jornal Un politraumatismo físico severo fue la causa de la muerte de los 16 policías tripulantes del helicóptero Black Hop que se estrelló en inmediaciones de los municipios de Carepa y Chigorodó en Antioquia Los procesos de incineración se dieron posterior a la muerte y que los proyectiles que se encontraron en los cuerpos eran proyectiles que eran el resultado de la explosión de los cartuchos que tenían dentro de la aeronave Para Medicina Legal la causa de esta situación fue una explosión interna de la munición que se encontraba dentro del helicóptero al momento del accidente Los funcionarios de la policía llevaban armamento y debido al incendio que se dio, a la conflagración y a las altas temperaturas que se alcanzaron la pólvora de todos estos cartuchos explota Medicina Legal descartó un ataque externo contra la aeronave porque la trayectoria de los proyectiles que presentan los cuerpos no evidencian que hayan sido disparados intencionalmente con arma de fuego sino que impactaron en los uniformados como consecuencia de una explosión